Las lluvias serán influenciadas durante este lunes, martes y miércoles por un sistema de bajas presiones localizado al este de Honduras hasta Yucatán en México. Presencias de lluvias que de manera ininterrumpida van a estar presentándose en las regiones del Pacífico, Norte y Centro principalmente, aunque no descartamos que en las zonas del Caribe Norte y zonas del Caribe Sur se estén presentando algunas lluvias con intensidades moderadas. Entre jueves y viernes de esta semana se espera la entrada al territorio nacional de la onda tropical número 11 que generará más lluvias. Los mayores acumulados los hemos estado teniendo en el occidente, en el occidente y sur del Pacífico y en las últimas 24 horas hemos tenido bastantes lluvias en el Caribe Norte y el Caribe Sur principalmente. Las temperaturas oscilan en el norte del país en 29 grados centígrados y de 30 a 31 en el centro y pacífico nicaragüense. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.